Amigos, ya regresamos y en el consejo del día, cómo cocinar pasta. Aline, ¿cómo hay que preparar la pasta para que nos quede perfecta? Bueno, el secreto es en que tiene que estar el agua hirviendo, ¿sí? En punto de ebullición y también el secreto es que pues le pongamos sabor a lo que vamos a preparar. ¿Qué le vamos a poner? Bueno, una vez que el agua está hirviendo, le vamos a colocar un poquito de cebolla, un diente de ajo, ramitas de mejorana y de tomillo. Claro, eso le va a dar mucho sabor. Aparte de que le da un olor, le va a dar un sabor muy, muy, muy rico. Laurel, un poquito de sal. Que la sal también nos ayuda y además, este, ¿es cierto que esto ayuda también a que esté más caliente el agua para la pasta o es mito? Yo creo que es mito, más bien es para darle sabor. Una vez que ya esté el agua hirviendo, vamos a incorporar nuestra pasta. En este caso, bueno, utilizamos lo que es el fettuccine. Pero es el paso básico para cualquier tipo de pasta. Exacto. Entonces, una vez que incorporamos lo que es la pasta, vamos a esperar tres minutos a que la pasta esté completamente cocida y al dente. ¿Cómo sabemos que ya está la pasta en su punto? Bueno, porque es una pasta firme. Es delicada al paladar y el centro es como firme, o sea, se siente un poquito durito, así es. Ese es el punto exacto, ¿no? Exacto, de la cocción de la pasta. Y una vez que ya la tenemos, este, con esa textura que queremos, ¿qué huele es la siguiente pasta? Drenarla. Vamos a colar nuestra pasta, vamos a echarla abajo del agua corriente y una vez que ya la tenemos drenada, la vamos a vaciar en un recipiente y en ese recipiente vamos a agregar un poquito de aceite de oliva. ¿El aceite de oliva para qué salió? No sirve para que la pasta no se pegue entre sí una vez que ya está cocida. Yo te quería hacer otra pregunta. Una vez, yo ya tengo mi pasta al dente, ya le puse el aceite, bueno, está ya con sabor porque las hojas de laurel y todo lo que le pusimos, eso también le va a dar sabor. Claro que sí. ¿Cuánto tiempo me va a durar la pasta ya así en el refrigerador? Mira, podemos ponerla en porciones, en una bolsita, en un sopercito y llevarla a congelación. En congelación pues nos va a durar bastante tiempo, meses. Entonces podemos ir sacando cada porción cada vez que vayamos a utilizarla o hacer alguna preparación con pasta. ¿Qué tal? El consejo está muy práctico, está fácil para que usted lo haga en casa y además cocine de una manera fácil y rápida. Pues Salín, muchas gracias por el consejo. La verdad es que estuvo muy práctico, me gustó. Yo lo voy a llevar a cabo y los invito a ustedes para que nos vean en otra emisión más de cocinando con. Yo soy Pati Benavides y bueno, pues nos vemos la próxima. Muchas gracias, Salín. De nada, hasta luego. Hasta luego.